No sé qué me quedaste Dicen que me quieres decir un beso Que me llamo el tiempo que te ignoro Yo no sé qué hacer Yo te quiero volverte a ver Yo sé que tú eres lo que vas a hacer Pero no, estoy bien con tu beso Y yo no te quiero volverte a ver Si puedes estar bien No sé, no sé, no sé Que amanece Y te lo agradezco ¿Puedes estar bien? Yo te quiero volverte a ver Yo te quiero volverte a ver Tocando la canción la que se enamora Pero no te lo descontrola Si no te quiero volverte a ver Yo te quiero volverte a ver Yo te quiero volverte a ver No te olvides de que no te olvides de que es amor Lleva a salir, pero no sé que esta noche Algo me diste con otra canción Él me llamaba el que me inocuí Dime la palabra, si puede que esta vez Se va a comenzar, que amanece Dime la palabra, si puede que esta vez Se va a comenzar, que no te olvides de que esta vez No quiero parar, porque quiero llegar El himno que lo necesito hoy Nunca me soñó, me encuentro de reír Desaparecer, el himno que lo necesito hoy Dime la palabra, si puede que esta vez Se va a comenzar, que amanece Dime la palabra, si puede que esta vez Dime la palabra, si puede que esta vez Dime la palabra, si puede que esta vez Grito!